La chirigota de Antonio Álvarez, el bizcocho, recuerden gente con chispa, quedó muy lejos de lo que la afición esperaba finalmente por la gran sensación que dejó sobre las tablas del teatro. Pues vamos a conocer ya las chirigotas de este año, la idea, el tipo... No es mi alma, chirigota que viene desde San José de la Rinconada, de Sevilla. ¡Vamos! No soy mi alma porque venga de la feria, no soy, aunque soy un espectro en la materia. Este año el tipo me lo haré, no traigo ni la piel, hoy solo soy un alma. Soy el que conde las cosas que tú no encuentras, y cuando va tu madre la pongo en su sitio, o cuando en el asesor un peo amesta, pero allí nadie ha sido. Yo soy el que a veces se te cuela en una foto, o te baja los fusibles, así que escúchame Antonio Martínez Aé, yo sí que soy... Invisible. Soy mi alma, que se aparece en forma de fantasma, yo daba miedo desde chiquetito, y ya sabía que estaba maldito. Y es que de siempre a mí me había dicho la gente que yo era un paranormal, o algo así. Soy un alma competente que dejó cuentas pendientes, aunque pueda parecer un escayolista. Soy la presencia de mi alma, un pedazo de fantasma, tengo una gasolinera en la autopista. Si Cadiz hay que morir, más compañía pa' mí, pues soy un ente, buena ente. Por lo menos en carnavales no te asustas en la calle, de encontrarte conmigo aunque no sea nola. Cuando al lado junto ha hablado, ya la he encontrado enrollado, a darme y de gondola la exploradora. Si Cadiz hay que morir, más compañía pa' mí, porque yo soy mi alma, que se aparece en forma de fantasma. Yo daba miedo desde chiquetito, y ya sabía que estaba maldito. Y es que de siempre a mí me había dicho la gente que yo era un paranormal, o algo así. Y donde más lo que a un alma, allí me meto a dar la lata, poseído por el bombo y por la caja. Y sonaré todos los días como una psicofonía, que la gente la lleva acá va encantada. Porque baila, porque goza, porque canta. Y con mi alma, que se aparece en forma de fantasma. Yo daba miedo desde chiquetito, y ya sabía que estaba maldito. Y el que de siempre a mí me había dicho la gente que yo era un paranormal, o algo así. Y si el Iker Jiménez está aquí, o me la va mamá a mí, los mi alma. Grandes dosis de surrealismo en esta presentación de Antonio Álvarez. El bizcocho recuperando esa seña suya de identidad como chirigotero, como autor, Miriam. Y que el Jiménez ahí lo lleva. Las almas sobre el escenario. Mi almas. Mira, ahí están, ¿eh? Esos espectros. Han quedado suspendidos esas sábanas. Con las que aparecían en un primer momento. Bueno, en el componente, tenemos que comentarnos como componente de esta agrupación, se encuentra el periodista gaditano José Yélamo, actualmente conduciendo la sexta Explica. ¿Pasa doble? ¿Qué por qué vuelvo a cantarte? ¿Alguno me anda diciendo? No sé ni qué contestarle, pues de tarde en tarde, ni yo lo comprendo. ¿Qué por qué? Me dicen que yo estoy loco y que aquí no me quieren y que abra los ojos que no me convienen. No sé. ¿Qué por qué? Ya me decían que por favor que no me aburriera. Y vuelvo. Y vuelvo por esos niños tan chiquititos. Con mi chirigota puesta en la pantalla pa' que se terminen los botinos. Y vuelvo pues mi pasión es tan gaditana. Y vuelvo porque me vuelvo y porque me da la cara. Y vuelvo porque me enseñaron sus oscuras decisiones. Que no hay que quedar primero pa' quedar en los corazones y no tocaré la gloria. Pero en más de una memoria yo me quedaría vivir. Por eso vuelvo y caí pa' que te acuerdes de mí. Y con gusto que lo recibimos, Antonio Álvarez el bizcocho. Después de lo que ha ocurrido con gente con chispas. Destacando aquel cero, ¿no? El tipo, algo que es incomprensible. Porque el tipo estaba conseguido en la temática que presentaban y en la idea. Así es, Enrique. Han querido dar esas explicaciones, las motivaciones que les traen hasta aquí. Y con el ánimo, con las ganas de permanecer en la memoria y en los corazones de los aficionados, ¿no? En definitiva. Haciendo tipo en todo momento. Uh, asustando ahí, eh. Está un poquito de... Sí, 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 ahí está el bizcocho, eh. Detalles chirigoteros en el tipo, por cierto, mira. No, la aguja de oro. Ella está postulando el tipo. No puede, no puede. ¡Sí, sí, sí! ¡No puede, no puede! ¡Vamos! ¡Gracias! Con el tema del tipo se han bloqueado Y lo positivo de que este año le dan un punto y se han superado Y ese humor, aunque se ríe a la gente Si no se ríe el jurado por no será muy inteligente Con chistes que no se enteran Son para las callejeras Parecen nuevos en esto El humor negro es de esquina Y aquí eso hasta el Molina Le deja cortado el cuerpo Tienen que hacerse a la idea Que no están en la pelea Ni con un bate de béisbol Y si vienen con lloriqueo O que se vayan pa' su casa Que no vengan con paso doble Que no son dignos ni da comparsa Pa' llevarse una noche mágica y cuatro palmas O al final otra vez al cajón Y al concurso ya les sobran los pantalmas Bueno, pues ya ves, ahí tenemos la contrapartida Otro paso doble A Chirigotas Que tengan anclado la temática de sus pasodobles en el humor Humor negro Humor absurdo Surreal Sí, surrealismo El bizcocho Un grupo que tiene varias novedades No solo la de José Yelamo Ha tenido varias incorporaciones Perdón Bueno, vamos a escuchar los cumples Vale, vámonos, bella Un, dos, tres Como soy fantasma Como soy fantasma Soy por mi presente Y me puedo aparecer por cualquier lado Fíjate si yo habré conocido a gente Pues no he visto gente más tonta que los jurados Esa gente son gilipollas Y pa' mí son todos más de lo mismo Esa gente sale siempre buscando Que haya rumores de ello y protagonismo Los jurados ni ellos se aguantan No se tragan como personas Y desde que murió Rocío Es que los jurados no paran juntos Ni en Chiviona Siete años lo hemos perdido No le gusta mi espectro No pasa nada Me vuelvo al mañana Con sus muertos Con sus muertos Yo no sé si es porque son medio gilones O además de que son feos son orteros Pero la casa real últimamente En la boda van en la mesa de los solteros Las infantas están a dos velas Y Juan Carlos ya no está tan caliente Leticia le queda un telediario Y ya dole a Sofía Pues como siempre Por lo visto hasta los más chicos Llevan todos el mismo camino Yo no sé lo que pasará En la casa real Que ya no follan ni entre los primos Siete años lo he perdido No le gusta mi espectro No pasa nada Me vuelvo al mañana Con sus muertos Con sus muertos ¡Acelerón en esta tanda de cuplés! Con dos letras, bueno, bastante impactantes En las que el doble sentido Y el quiebro han estado presentes Desde luego para el jurado La familia la saca, jurado Claro, otra agrupación Podría haberlo sacado, Miriam Pero es que ellos tienen además Pues esa historia, ¿eh? Del pasado concurso Exacto Más mérito aún Y ese segundo cumple, ¿no? Para la familia real Con un estribillo que, bueno, tiene ahí su remate Que ha coreado ya Este gran teatro falla La introducción a Pito, ¿no? Con el mítico Cazafantasmas, Enrique Creo que tenemos ya una edad Bueno Lo hemos reconocido perfectamente Bueno, la han reeditado Han hecho ahí una versión moderna Por ahí te has librado Sin dejarlo para pegarlo Y un, dos, tres Que no más entero La puerta estaba cerrada Y allí San Pedro en persona Del sherry tenía la cara No me dejaba entrar cielo Como un portero del Mova Si yo ha venido un zapato Me va a dejar aquí Maridona Bueno, me dieron la jala Como arcanijo de carmona Y aquí estoy vagando Y doy mil porteretas Traspaso las puertas Que no están abiertas Me cuelo en el bate Cuando tú estás dentro Yo sé cuándo es gata Y sé cuándo es viento Y como nadie me ve Puedo ser o no ser Y como nadie me ve Parece que yo no esté Como nadie me ve Soy como en Cádiz el bebé Te enamoré de una medium Estaba como unas maracas Que cada noche me invocaba Con la tabla de la cuija Y entre el oscuro de la sombra Por video psicofonía Yo le decía ¡Y me canía! Me declaré en una sesión de espiritismo Aunque pa' mí eso es una falta de decoro Me presencié pa' que ya me diera este tipo Y nada más verme me dio la guija de oro Como el de vos Yo le cogí las manos Hicimos un búcaro alícatao por dentro Pero cortamos porque siempre la velaba A medio Así que baby Tú no me invoques Que yo busco un castillo Ya no quiero tu bloque Ya decidí Que carnaval ese alma Con todo mi espectro Con toda mi alma Sando despechao Y alojao Y ni volando Yo me libro de pisar bumeao Huyendo de la medium Voy agobiado Mientras buscando un medium Hay gente por todos lados Mientras no se no me acuesto Porque un fantasma no duerme Y si tú eres De los que pa' ahuyentarnos Entras En el cuarto sirvando Tienes que empezar a superar El miedo a la oscuridad ¿Qué tienes? Eso está en tu cabeza Y tú estás fatal Si me ves en tu cuarto de madrugada Mi silueta dibuja Tienes una silla que tiene de ropa en petal Y si cruje la cama O de pronto se mueve una caja Tú piensas que soy yo por supuesto Si yo no movía muebles vivos Lo voy a mover muertos Y en Halloween En Halloween Tú sabes que me digo Que me disfrazo yo de vivo Los espíritus tenemos Muy mala reputación Y la fama que tenemos Es por cursa de un gación A dos mil veintitres años Que un espíritu bajó Y vestido de paloma galión Y santo, santo No era tanto Y el nombre se le quedó Santo, santo Era ese espíritu Y no vea la que formó En el baja ya lo vemos Y después da aquel pollón En vez de espíritu santo Ya le decimos Y hace tiempo Que cuenta La historia De otro alma Llamado Begoña Si la nombras Delante Espejo Por la noche Te quedas Perplejo Si gritas de noche Oye, Begoña, Begoña, Begoña Verás que aparece tu madre Y te pega una odia Y yo conservo mala gente No me creo tu rollazo Porque yo sigo tus pasos Y sé que vienes Te felicito Que bien actúas Aquella vez que conociste a alguien Que cocinaba todo con picante Y te comiste toda esa guindilla Y yo sé que tenías almorranillas Que bien actúas Eso no me cabe duda Aunque hizo falta una muda Con tu papel continúa Que bien actúas Aunque te pusiste ciego por la noche Y en un controte parar un recolje Allí ponías el 81 Y tú diciendo El bebé Dios sumo Que bien actúas Eso no te quepa duda Aunque te fuiste en la grúa Con tu papel continúa Aquella chica te dijo Nos vamos Y aquello se quedó con una pasa Y le dijiste sin ningún reparo Que es la primera vez que esto me pasa Un premio Goya Yo voy desapareciendo Me voy perdiendo en la nada Como los trabajos dignos Como las motocicadas Que en eso no tengo cuerpo Y prefiero no tenerlo André que con un aguacate Para poder mantenerlo Y así va a dar en febrero Por cada calle de CAI Que me dé cuarto milenio Que me saquen en el Tancay Que yo soy una presencia Que yo soy en todos lados Y como he visto los puntos Quiero decirle al jurado Que los de los pasodobles Es por el año pasado Que a mi presencia lo siento Ya le queda muy poco Y si tú me estás viendo Eso es que estaremos Los dos igual de locos Se marcha este fantasma Que ha sido producto de tu fantasía Tú sabes que existo Pero no me has visto Como el canardo de Andalucía Solo dejé mi alma Como hice en cada vida Que viví en el carnaval Y ya solo queda pagar y pagar Que yo me voy para la calle Ya nos queda muy poco Y si aquí nos vemos Eso es que estaremos Los dos igual de locos Los dos igual de locos Logran desembocarme Con la magia negra Que no vale nada No vaya a ser eso Te guardo un ingreso En la caixa encantada Y allí apareceré Con mi alma Que se aparece en forma de fantasma Toda la miedo desde el chibetito Y ya sabía que estaba maldito Y es que de siempre a mí me había dicho Que no bajiste que yo era un parada ¡Guau, guau, guau! Y es que dije que el Jimen está aquí ¡No es mi alma! ¡No es mi alma! ¡Gantillo! ¡Gantillo! Tengo mis pensamientos, tengo mis pensamientos, tengo mis pensamientos, tengo mis pensamientos. Tengo que los sueños, tengo mi esposa. Bueno, bueno, esta sí, esta sí. Vaya derroche ahí de energía, claro, evidentemente, después de soldar todo ese repertorio. Y menudo ritmazo de cuartetas en el popurrí, Enrique. Impresionante, cortitas, todas con muchos gags. Exacto, con golpes y a un ritmo brutal, así que nada, enhorabuena, felicidades porque ya hemos visto.